La masa de los fetus la dejamos, la hizo Chechu ayer, ya lo dejó estirado, lo dejó cortado. Nos queda a nosotros ahora al mediodía solo cocinarlo y preparar la salsa. Aunque la salsa la vamos a hacer al momento hoy. Yo me voy a poner hidratar los hongos estos, más que hidratar, hidratar y cocinar. Y después en el mismo agua lo vamos a procesar hasta que quede un agua tipo barro, un color marrón. ¿Qué onda, Marí? Si te querés despertar, el mudo. ¿Qué es el mudo? Mirá, antes de empezar así, anda para allá. ¿Para qué hora es la mesa de seis? A la una. ¿A la una? ¿Tenés buena letra vos? ¿Lo anotás vos a mí? Gnocchi soufflé de hongos. Con una crema de brócolis, repollitos de brucela y tomatitos asados. Y ahora de qué te la das. Esta va a ser como la guarnición de los gnocchis. ¡Sami! ¿Qué? Va a llevar panceta también, no va a ser más vegetariano. Hay opción igual, ¿no? Se lo puede sacar. Loco, a ver si ponés un poquito de orden, que falta poco para alargar, ¿sí? Dos es menos cinco.